Novena a la Asunción de la Santísima Virgen María La Fundación Pontificia ACN presenta Novena a la Asunción de la Santísima Virgen María Te invitamos a orar con nosotros por la persecución religiosa y necesidades pastorales de nuestra iglesia en el mundo junto a María, nuestra Madre. ¡Bienvenidos! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre Verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser Tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderte, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados, y así como los suplico, así confío en Tu bondad y misericordia infinita, que los perdonarás. Por los méritos de Tu preciosísima sangre, pasión y muerte, me darás gracia para enmendarme y perseverar en Tu santo amor y servicio, hasta el final de mi vida. Amén. Día Quinto Dichosa la Virgen María, porque se compadece de los necesitados Jesús y María se hallan presentes en unas bodas en la ciudad de Caná. Durante el banquete, la Virgen se da cuenta que falta el vino, y con delicadeza maternal se acerca a su hijo para decirle, no tienen vino. Son unas palabras de súplica y de intercesión que revelan la grandeza e importancia de la oración de petición. La Santísima Virgen María nos enseña que la oración no es para que Dios cumpla nuestros deseos, sino para que nos cambie a nosotros a fin de hacernos instrumentos aptos en sus manos, capaces de recibir sus dones. La Virgen intercede ante Jesús y colabora en los planes de Dios. Así, Nuestro Señor realiza el primer milagro por la intercesión de María, Su Madre. Pedir la gracia particular que se desee conseguir en esta novena. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Padre Santo, En la boda de Caná, la Virgen María ejerció su función maternal como mediadora. Te pedimos, por su intercesión, que continúe ejerciendo su mediación entre tu Hijo y nosotros, para que socorra a los afligidos, consuele a los tristes, fortalezca a los vacilantes, y dé a los enfermos la esperanza. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El contenido que has escuchado es producido por la Fundación Pontificia ACN. Comparte y síguenos en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Con tu ayuda beneficias a muchos cristianos necesitados o perseguidos por causa de su fe en todo el mundo. Dios te bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias!